Bueno, hola. Primero que nada, pues sí, evidentemente me hace muchísima ilusión regresar aquí a Ciencia en Redes. Todos los estudios que se han realizado sobre ciencia y género siempre concluyen de la misma manera. Las niñas no pueden convertirse en aquello que no pueden ver. Desafortunadamente, la brecha de género es un problema que tenemos a nivel mundial, y la comunidad científica no está exenta de ello. Pese a que en términos generales se ha alcanzado la paridad entre hombres y mujeres que estudian tanto la licenciatura como el grado de máster, la presencia femenina se va difuminando conforme ésta avanza en la carrera científica, y son muy pocas las que llegan a ocupar puestos de mando. Actualmente, las mujeres investigadoras solamente representan un 28% de todo el personal de investigación que hay en el mundo. Y según datos oficiales que proporciona la UNESCO, éstas tienen un acceso más restringido a la financiación y también están menos representadas en las universidades de prestigio. Tanto dentro de su profesorado titular, como ya no se digan las cátedras, y si seguimos avanzando también es difícil verlas en las rectorías. Por ejemplo, por contextualizar la realidad que tenemos aquí en nuestro país, dentro de las 50 universidades públicas que tenemos, solamente hay 5 mujeres rectoras. Un dato que a priori ya parece pequeño, pero que se torna aún más preocupante cuando vemos que en los casi 800 años de historia que tiene la universidad, ha habido menos de 20 mujeres rectoras. Como cabría esperar, el problema se replica de la escasa visibilidad de las mujeres científicas cuando analizamos los eventos de divulgación científica. Y para intentar demostrarlo, lo que hice fue analizar si existe paridad en tres de los eventos principales que se realizan en este país, como son Naukas, Desgranando Ciencia y Jotdown Ciencia. Los números nos indican que la paridad sigue estando un poquito lejos de alcanzar, pero también podemos decir que se observa un cierto cambio de tendencia. En 2014, los tres eventos más o menos contaron con un 20% de participación femenina. Pasadas las tres ediciones, vemos que Naukas es el que mejor evoluciona. Ellos terminan en 2016 más o menos con un 30% de participación. Respecto a Desgranando Ciencia y Jotdown Ciencia, después de unos pequeños altibajos, terminan más o menos con un 25% de participación femenina. Evidentemente, la muestra es muy pequeña, pero yo creo que refleja un poquito el estado de la divulgación científica que tenemos hoy en día. ¿Conocemos el problema? Parece ser que cada vez somos un poquito más conscientes, pero bueno, también se trata de intentar aportar soluciones, ¿no? como lo que hace la Asociación Española de Comunicación Científica, que tiene como filosofía apostar por eventos con sus participantes paritarios. Por mi parte, con el objetivo de intentar aportar mi pequeño granito de arena para visibilizar a las mujeres en el mundo de la ciencia y más específicamente en el ámbito de la divulgación científica, decidí crear el proyecto Mujeres Divulgadoras Ciencia con Voz de Mujer, que tiene como eje vertebrador mi blog, Social Media en Investigación y las redes sociales. Mujeres Divulgadoras descubre a 30 protagonistas de la divulgación científica. Son 30 porque el proyecto lo desarrollé durante el mes de noviembre de 2017, un día dedicado a cada una de ellas. Intenté que quedarán representadas la mayor parte de áreas del conocimiento. Por tanto, hay mujeres, tanto del ámbito de ciencias como del ámbito de letras, y algunas de ellas están por aquí presentes. Hay físicas, matemáticas, biólogas, arqueólogas, historiadoras, ingenieras y muchas otras más. Mis fuentes de inspiración fueron los eventos de divulgación científica que ya he mencionado, algunas de las integrantes del famoso grupo de monologuistas Big Bang Ciencia, las caras visibles de la editorial Next Docs Publishers, y algunas de las finalistas del concurso patrocinado por la FESID, el FEILAM. Y en general, las grandes divulgadoras que tenemos en nuestros centros de investigación y universidades. Este proyecto lo desarrollé en mi blog, y en cada una de las entradas lo que podemos encontrar es una pequeña biografía de la mujer en cuestión, una frase del por qué apuesta por la divulgación científica, y aquí me gustaría resaltar que varias de ellas coinciden en que lo hacen porque lo sienten como un deber moral que tienen con la sociedad. Como elementos visuales, diseñé una postal promocional para cada una de ellas, y después también integré un vídeo para poderlas ver en acción. Como no tenía dinero, pues son vídeos que ya existían previamente, básicamente se trata de vídeos en YouTube. Estas mujeres son muy activas y se mueven muchísimo por las redes, y por tanto hay muchísimo material sobre ellas por ahí circulando. Y para finalizar, lo que hice fue promocionar todo este proyecto a través de mis perfiles en las redes sociales. Tengo perfil en Twitter, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Un poquito de los números. Este proyecto en los últimos cuatro meses ha tenido 5.000 visitas. El 40% de las visitas vienen desde redes sociales. Las dos redes principales para mí han sido Twitter y Facebook. Y las entradas más populares son la entrada popular de mujeres divulgadoras, la entrada correspondiente a Marta Macho, la persona referente en este país sobre ciencia y género, y también la entrada de la química y divulgadora Débora García Bello. A nivel personal, lo que me ha aportado es permitirme dar a conocer mi blog en nuevos segmentos de mercado. También me ha ayudado a mejorar la presencia en las redes sociales, pero sobre todo ha sido un proyecto que me ha aportado muchísimo a nivel personal. Este proyecto también quiso ser un pequeño homenaje, rendir un pequeño homenaje a todas las personas que están detrás del blog Mujeres con Ciencia, de la iniciativa 11 de febrero, una iniciativa fantástica, sobre todo el Grupo de Zaragoza. Y bueno, pues en general a todas estas grandes divulgadoras que nos inspiran, nos impregnan con su pasión, nos ayudan a crear esos nuevos referentes que estamos buscando y sobre todo nos ayudan a crear un mundo un poquito mejor. Os invito a que lo conozcáis y espero que lo disfrutéis tanto como yo he hecho creándolo e indagando por la red. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lidia. ¿Hay alguna pregunta en la sala para Lidia? Elena. Os recuerdo, por favor, os pido que cuando tengáis el turno de palabra, de petición, de pregunta, digáis vuestro nombre y así empezamos un poco con el network. Hola, soy Elena Lázaro de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Una pregunta, Lidia. Has comentado que Naucas era el evento de los tres eventos que has elegido el que mejor evolucionaba, pero a mí me interesaba el dato de la situación de partida. No sé si Naucas evoluciona mejor porque partida es peor que de Granando o no, no lo sé. Más o menos en 2014 los tres empezaron con el 20%. Salen un poquito mejor Naucas, pero más o menos el porcentaje, si lo equiparamos, es un 20%. Y ellos son los que tienen una ruta más ascendente. De hecho, en 2017 todavía el número es mejor. Previo a eso, ellos habían comentado en algún momento que les habían dado un tirón de orejas porque la situación entre hombres y mujeres era bastante dispara. Bueno, es bueno que a quien le den el tirón de orejas responda. ¿Cuál es tu opinión, porque nos has dado muchos datos, de por qué las mujeres no están en divulgación o en este tipo de eventos? Bueno, aquí hay gente que no está de acuerdo con esta conclusión a la que yo llego, pero bueno, también creo que de entrada las mujeres a lo mejor tenemos menos iniciativa para apuntarnos. Los hombres normalmente no tienen mucho problema. Pero bueno, yo también creo que la gente cuando invita, cuando montan los eventos, normalmente tiran un poco de la gente que conoces y normalmente los nombres que te vienen a la mente son de chicos. Esa es mi teoría, mi percepción, al menos en el mundo donde yo me muevo. Genial. Ya que Elena Lázaro, nuestra vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, no lo ha dicho, Lidia lo ha pasado por encima. Es importante y además lo ha pasado porque nosotros, cuando sacaste las estadísticas de Naukas, etc., saltamos diciendo, oye, ¿y nosotros qué? Ella nos dijo, no, estos son eventos de divulgación, no de comunicación profesional de la ciencia, como los que hace la AECC, pero recordaros que la AECC, todos los eventos que hace son paritarios. El ejemplo de Ciencia en Radio lo tenéis desde el primer año, con una presencia aproximadamente del 50% de mujeres desde su primera edición. Luego lo podemos preguntar más a Lidia. Gracias, Lidia.